Keito Freedom ¡Esto es gordo de Sebastián! Amén. 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 Vale, chon chon chon. Salir. Chon chon chon. ¡Gracias! 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 a rechalier. Vale, hoy me voy. Joder, en eso es te guirme. Me cago en Dios. Ya, vale. Ojo, para arriba si quiere, Eric. Vale. Vale, hasta venir mi sotén. Vale. 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 No, 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 no. Vale. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 más restanción 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 Voy a gustarla A ver si me empiezo aquí A ver si me empiezo A ver si me empiezo Vale, me empiezo de nada, ven Guardar y salir Vale, me empiezo de nada Vale, me empiezo de nada I would like to declare that these rumours are true I understand that most if not all of you May no longer desire to work here Please trust me when I say that there is nothing to fear The being has and will cause no harm to anyone It commonly opens and closes doors And on rare occasion it pushes over one or two barrels Its footsteps have also been heard around the cellar Please note that I brought this matter before Duke Harrington He has ordered that work in the cellar continues as normal We cannot let our wine production be slowed Douglas Atkins Cellar Overseer Well, I'm going to say the truth 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 2nd November 1878 Since the passing of Duke Gregory Harrington IV Several of the cellar workers have left Many of them believe that there is no reason to continue working here Especially with that unseen being roaming around I fear that I too may have to seek alternative employment There are more pressing matters around Ashbury Manor as well That need attending to There is talk of a ghost roaming the upper rooms of the manor And many, including myself, believe that it is the ghost of the Duke Hence, wine production is no longer a priority here The health of Madame Lydia has not improved Regardless, she seems to be the only one holding things together around here Although, I think she may even tell us to abandon the wine production altogether These are strange times for us here Our future is uncertain I must mention though If it wasn't for Madame Lydia Heaven only knows what would become of this manor You will be right It's just right I don't know What is she doing Nothing Anyplace Sure There should be in there Death ¿Enegal? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hostias! Acá cerrará ¡Gracias! 5th November 1878 Yesterday, Madame Lydia ordered the stoppage of wine production. The cellar will now be closed. It seems as though my concerns of unemployment have been realised. Most of the men spent yesterday packing things away. Only Harold and I are left now, finalising the closure. I have a spare moment to write in here while I wait for Harold to fetch a pulley to aid us in our box stacking. Once that is completed, I will remain to check that everything is in order and then lock up. He has been gone for an unusually long time now. I must make mention of the unseen beam. While waiting for Harold, I decided to check on a few things in the kitchen. I noticed the beam following me. That is something it has never done before. Even when I moved on to another room, it was still following me. I am starting to grow uneasy about this beam. I pray that once I have locked up, it does not follow me home. You will leave the towers as well as I do. You can see you. You can hear the towers as well as the door. You have to come to the tower. Up to the tower. Yes, I have to make the towers as well as I do. No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 Vale ¿Vale? ¿Au verán? ¿Au guarán? ¿Au guarán? ¿Au guarán? Vale ¡Gracias! Vale, au... ¡Berantz! ¡Gorantz! ¡Gorantz! ¡Berantz! 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 ¿Berantzis estas sant? ¡No hay gorantz! que se encuentre en el barrio que se encuentre en la barrio que se encuentre en el barrio 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 Verans, gorans. Joder, no me jodas. Ahí vas a andar. Joder, no me jodas. No me jodas. Joder, no me jodas. Joder, no me jodas. Ah, másta na jodas. Joder. Joder, no me jodas. Joder. Joder, no me jodas. Gracias. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. 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 Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. así ha estado y 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 Several years have passed since they began. This morning, Madame Lydia told me about the work that had been done. Some secret rooms hidden by complex mechanisms have been built into the manor. I was not told about what exactly these rooms were for. I suspect that Madame Lydia has some things she desires to be hidden. One of my fellow servants mentioned today how pleased they are with how affairs are being run in the county. It seems that Madame Lydia has proved to be a fine duchess. I attribute that to Peter. Many of us in the manor believe that when Madame Lydia comes of age, she will marry Peter. Perhaps then there will be posterity who will inherit Ashbury Manor. That would please me greatly, although it may not be in my day. Just definition of all ones in our hands with him. Heavens. Mind that? Yeah, have a great direction. Itisbert세요. Good. 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 ? ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es lo que se puede hacer? Guilds me pide, eh Me está goto ¡Hostia! ¡Sola con susto! 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 Gracias por ver el video. 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 Vale. 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 el papel va bien si no se hace la lengua si no se hace la lengua ahora está va y y y y y y y y y Gero de la au. Bíero, Cochaine. Gero de la au. Gero de la au. Vue bien. Gero de lau. Gero de la au. Gero de la au. y ahora el Iwukis esta y el Iwukis y ahora el Iwukis barrio esta y al Iwukis ok Vale. Papelado, sacundo técnico, íntegrado. Vale. Chon, esto no lo apunto. Vale. 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 Falta el libret Zap, él. Ha gustado. del arche de oro no hay un coño no hay un coño vale guardar y salir K2-3 9th january 1883 there is an element of fear creeping into the manor every servant is uneasy strange phenomena as well as ghost sightings have been reported in the upper rooms all these years of rumor and speculation have ended madam lydia including myself believe that it is the ghost of the late duke gregory the fourth although madam lydia surprisingly does not seem too concerned about it it is strange to relate how this ghostly activity increased soon after she had her left arm amputated the amputation seems to have helped little to stop the infection from spreading peter is hopeful though he seems very fond of madam lydia despite her having lost her arm the 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 No, no, no. 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 No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hostia! ¡Ojo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Está bien! ¡Ostia, arriba! ¡Mira, suerte! ¡Gracias! ¡No, ya va! ¡No, ya va! Bueno, vale. No hay sin bidet. ¡Hostia! ¡Vamos! ¿Será amigos? ¡Vamos! 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 No, 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 no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 Buscocococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococ No, 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 no. Este gich ha metipado, no estaba, pero leíduo a gota. Justo, ¿homais eixen ya movido de bestip ahí? No, 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 no. Vale, ya. Vale, ya. Vale, el pechote estará, me lo estoy dando al lado. Vale, ya. ¿Mortiketorne? Eh, da metiketorne. Joder, txot, memorize hauri. Ese metiketorne. Ese metiketorne. aj, que casarra, no jota, si te gusta ¡Suscríbete! 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 Vale. Eta hemen da un kiltsaf. Hemen pute pasaku zerape txendot. Ostia, susto, eh? Siete geleso! Txendot. Txendot! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡ other____! ¡Ah! ¡No! Madame Lydia came over to visit me. She asked me if I could find her a spot for a new gravesite. She even supplied her own coffin and tombstone. A stunning tombstone, I must say. A well-crafted cross with a brilliant carving of an eagle. I asked her who it was for, but she said it was for no one. After I have helped her with finding a suitable location and her men have placed the tombstone and buried the coffin, and she just left. That's it. Went back into her mansion. 26 November 1878. Boy, do I have an interesting story to tell. This morning, a couple of men brought in a body of Harold Donnelly. I was told that he, which you believe it, was found in the attic, right above Madame Lydia's bedroom. They found him all tied up in rope whilst hanging upside down. Apparently, the reason why the body was found in the first place was because Lydia herself complained about a stench in her room. I also heard another rumor that she used to keep rope next to her bed that she used for outdoor activity and games. But one day, she couldn't find her beloved rope. But now, here it is, wrapped around the constricted body of Harold. Is there a murderer in our midst? Well, I'm now left to clean up the mess. Unfortunately, Harold's family couldn't afford a coffin or a tombstone. But you know what? I'm going to be a good Samaritan this time. There is that empty coffin that Madame Lydia buried here. Apparently, the coffin only holds a small glass shard. I could just push it aside. There's plenty room for a body. 13th of April, 1893. I am shaking even as I write. Where to begin? Earlier this evening, on my way back to my house, I noticed that much of the cemetery has been disturbed. Someone has broken down a few of the trees and shrubbery and three tombstones have fallen over. I continued exploring the cemetery and to my dismay, I discovered the grave of Harold has been robbed. Or at least that's what I thought. I opened the coffin and to my horror, the body was gone. The glass shard was still in it though. I noticed some tracks leading out of the cemetery. It seemed to be headed towards Ashbury Manor. I decided to follow them and when I approached the river, I saw the decomposed body of Harold limping towards the mansion. It was hideous and frightening. So much so that I froze and just stood there like a petrified coward. It was foolish of me, but fortunately, the beast disappeared and I ran back to the cemetery. This grave was tainted, but I was too afraid to do anything about it. I decided to close the coffin and bury it again. I was too afraid to do anything about it. ¡Suscríbete! 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 Vale, abantzaleku seguro da. Joder, bento paimidaz, ¿zein jene? Beran en tumbia. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Va, ahí, antono me das, que es el casco. esto te cuesta no es terrible sería vamos a repensar aquí esta por la ya ya, vaya ya aquí ni miras no andaba en el río sin si el niño el niño pariós hará todo hostia bueno ya no la agar chingaran bueno, siquiera no la agar chingaran bueno, siquiera no la agar chingaran vale, una que es diez bueno, ya hostia bueno, va a meter bueno, precioso coño, la porcha no es beira ya va ya, veguina, bai, guti gustan dada en vez de juntas u namekin, bai no he enterrado bien la panamana, yo, mira, edo edo pisterembate esto te lo ira ocurriendo edo bueno, panamana uff y 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 conecta, este barik. O sea, escoz tan, ebri, koinazo, koinazo mandu da, el edu teni bilchita, ebri, ebri, esa la jolaz en hoteles, estakot es pantai, ebri tablan, pantai abaduak arretakot, eta, esinutokin, txata, txata, ebri, pantallien, proban hago, en ea unegaz, programigaz, zelan da, amon gazelako balizodaz, hauneke, re, re, stream chat, re stream chat, alako zeu zer, bueno, beste barik, ee, bueno, ze, etxerengu bos mitu dozer, zaitpa, edo ze, zaitxe, ja, ez dakitxerzen lako netan, probatzoa, probatzoa, gimieran txian daude, edo, edo zer, edo zer, ba, hemen ez tau, dixkordek, ditekta, amnesia, Si no voy a jolazen. Ta diño host. Stream Amnesia de Dark Destined. Es tranquil. Disco. O negas naik o da gota. Twitchegas. Bueno, ser. Ya han salado perchonao si gusten. Bueno, va. Seguid un got. Ia. Oye, oye. Oye, oye. Hijo puti. Barta nao geldik. Vale. Iroling watch at besta mandatik. Iroling watch. Viva. Viva. ¿Qué pasa? Vaya en front door. Bueno, vale. ¿Todo ni corte en biot? ¿Tengo que tirar pute ripas? ¿Todo ni corte en biot? ¿Todo ni corte? ¿Todo ni corte en biot? Opa. ¿Todo? Ya, no te has hecho. Ya... ¿Todo? 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 esto pensé tan amétic es un bien ahí ni que está esa amétic está a buen hora d'au, eso es el amor madre ese es mítico eh, tío tío vale, a metita oh oh ah, kakasarra no, 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 guau su relacionada Bueno, mejor mirar a la próxima vez. Y ya sabía que hubo una vez que eso se ha dicho nio. Fin.